Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este nuevo set, este es el Blogger Collab número 3, este es el set número 3 ok, entonces bueno, viene en una cajita así, vienen con el backing, este de plástico y con la marca, ahí está, y por la parte de enfrente vienen con el plástico azul protector ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como pudieron ver, estas platitas están super bien, no tuve problemas con ninguno. Espero y les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye.